Luego de coronarse campeón del torneo Apertura de Field Hockey, el equipo de San Silvestre Sport se prepara para nuevos retos. En septiembre comienza el torneo Clausura a jugarse nuevamente en Chiplayo, y en octubre llegará el compromiso más importante para nuestra selección de hockey, en este 2015, el Panamericano Challenge Cup. Sí, hemos tenido una muy buena temporada, hemos trabajado bien duro como equipo, y ahora estamos viendo los resultados. Bueno, sí, la verdad que estamos muy contentas, trabajamos muy duro toda esta primera mitad del año, venimos entrenando desde que arrancó el año, dos veces por semana, hacemos físico dos veces por semana, porque sabemos que cuando venimos acá hay que correr, entonces estamos muy contentas con los resultados que obtuvimos por este fin de semana. Sí, la verdad que estamos muy muy contentas, toda la preparación que hemos tenido finalmente ha logrado, se ha consolidado, de hecho salir campeones de indoor fue una alegría máxima, y poder haber ganado esta parte nos da pie para poder seguir, ahora en la segunda parte ganar, y ganar todo lo de este año 2015. ¡Gracias!